Quiero mandarle un beso a Alberto Maza, a Ricardo Gómez y a Mariván, a mucha gente de Chihuahua, ¿dónde familiares? Si quieres o no, contéstame, el juego acabó, decidiste. Si me quieres o no, como decías, escucha, no quiero más mentiras, contéstame ya si me vas y vas, la verdad. Si me quieres o no, dime si es un juego o amor, ya no le tengo miedo al dolor, pero ande, dime la verdad, por favor. Si me quieres o no, me quieres o no, aunque lastimes mi corazón, dime si es mentira o amor, pero ande, dime la verdad, por favor. Si me quieres o no, con la verdad, que el sueño acabó, para ti callar. Si me quieres o no, me quieres o no, como decías, escucha, no quiero más mentiras, contéstame ya si me vas y vas, la verdad. Si me quieres o no, con la verdad, por favor. Si me quieres o no, me quieres o no, dime si es un juego o amor, ya no le tengo miedo al dolor, pero ande, dime la verdad, por favor. Si me quieres o no, con la verdad, por favor. Gracias. 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 Gracias.